¡Tremenda tocada y lo empujó! ¡Iván Rojas, hermosa anotación! ¡Tic-tac, tic-tac! ¡Al puro estilo del fútbol colombiano! ¡Nuestra selección se luce en el Romelio! ¡Y ahora, Colombia tiene cinco y es más líder que nunca! ¡Mekía Martínez se complicó la vida tanto que la regaló! ¡Quedó para Rojas! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Arranca por la derecha, ahora Quiñón y Curián! ¡Se entrola en el arco! ¡Distribución de Rojas! ¡Hay apertura! ¡Se construye con Rojas! ¡Dejando fuego Rojas! ¡Corre, que corre, que va! ¡Quién enamorado! ¡Enamorado de Pérez! ¡Vámonos volvemos con Rojas! ¡Sí! ¡Sí! Pone pase para que corra este hombre varón a centro, muy alto. Esa es buena, esta es buena. Y corre y aquí fue. Aquí lo ganamos. Atención a Colombia. El primero de venición, golazo. Atención a Colombia. La cruza para Rocas. La maneja bien. El pase entonces es con Jason Tolosa. Ampliación de fútbol por izquierda. José enamorado. El lujo de Quiñones perfecto. Enamorado. Pase atrás. Me encantó. Que sea gol. Que sea gol. Que sea gol. Golazo. 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 Gol. Golazo. 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 Gracias por ver el video.